El día de hoy, el trapero argentino Paulo Londra confirmó que será padre por segunda vez. En un video posteado en sus redes sociales, Paulo junto a su esposa Romoreno confirmaron que serán padres por segunda vez tras el nacimiento de su primera hija Isabela, lo que generó alegría entre todos sus fans. Además confirmaron que se trata de una nena. De parte de TodoClipSinsta le mandamos felicitaciones tanto a Paulo Londra como a Romoreno. Recordemos que el cantante también está cada vez más cerca de volver a la música, con el fallo a su favor contra Big Ligas, así que sin dudas las buenas noticias para Paulo no paran.